Compañeros del estudio Barranca Bermeja con las muy buenas tardes, me encuentro en este momento desde las instalaciones del Hotel Bachelet en la ciudad con el candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, bueno candidato con las muy buenas tardes. Primera pregunta, ¿reacciones frente a la reciente encuesta publicada por Yamil Kurey donde su merced lidera el tema de la intención de voto en la ciudad? No, muy contento, la verdad que emociona ver una encuesta hecha por una empresa seria, una empresa reconocida por el Consejo Nacional Electoral donde dice que el 45% de los barranqueños nos quieren dar una oportunidad, muy agradecido de verdad con todos los barranqueños pero decirles que tenemos que seguir trabajando, que esto es como un partido de fútbol, hasta el último segundo hay que sudar la camiseta porque no nos estamos enfrentando a cualquiera, nos estamos enfrentando a una estructura política que ha tenido el poder por más de 30 años y que no están dispuestos a perder fácilmente el poder, entonces hay que seguir trabajando amigos barranqueños, seguir sumando más amigos, más personas para que este 29 de octubre escribamos un nuevo capítulo. A ese punto quería llegar candidato, las adversidades que usted menciona por las que ha tragasado la campaña como la demanda pues que se instauró frente al tribunal administrativo por un tema de pérdida en vestidura, ¿qué decir al respecto y qué se sabe pues de la persona que habría instaurado esta demanda? Nos han atacado de muchas maneras, sí, con mentiras, con calumnias, con montajes para tratar de dañar nuestra imagen, pero como todas esas mentiras no les ha funcionado, ahora quieren atacar por la vía jurídica. Primero intentaron destruirnos una lista del Consejo, la lista de cívicos, pero que gracias a Dios y al equipo de abogados logramos salvar la lista y la lista de cívicos sigue en firme. El Consejo Nacional Electoral nos dio toda la razón y ahora quieren hacer un ataque directo contra mí. Colocaron una demanda por pérdida de vestidura en el tribunal de Santander, una demanda absurda, una demanda que dicen que yo hice tráfico de influencias que para cambiar una sentencia del Consejo de Estado. Eso es una locura, eso es absurdo, pero lo más absurdo de todo esto, amigos barranqueños, es que no entregaron una sola prueba. Entonces es claramente que esto es una estrategia para hacer un ruido mediático, para confundirlos a ustedes barranqueños, para que traten de dañar nuestra imagen. Quiero pedirles, no se dejen confundir, son solamente 10 días lo que hace falta para que lleguen las elecciones y escribamos un nuevo capítulo. 10 días que van a estar llenos de ataques, de mentiras, de calumnias por parte de otras campañas para tratar de dañar nuestro proyecto. Pero yo sé que Dios nos va a cuidar de todo eso, lo dejamos todo en manos de Dios y sé que ustedes, los barranqueños, tendrán el criterio para definir lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, agradecido con todos ustedes por ese acompañamiento que nos han dado. Quiero pedirles también que nos ayuden a cuidar las elecciones. Se han venido presentando varias denuncias por parte de la misión de observación electoral de que hay un alto riesgo de fraude electoral en Barranca Bermeja. Se quieren robar las elecciones, pero si todos cuidamos y somos guardianes de la democracia, vamos a hacer que se respete la voluntad de la gente este 29 de octubre. Bueno, candidato, ya se me adelantó casi que en la pregunta y le quería preguntar exactamente las medidas que tienen ustedes de cara y el mensaje final de cara a la ciudadanía para este 29 de octubre. Lo primero es tener un equipo de testigos que ya estamos trabajando en ellos, capacitándolos para que puedan impugnar, para que puedan denunciar todas las irregularidades que se presenten. Y en segundo lugar, habilitar una línea de denuncias para que los ciudadanos que vean cosas irregulares como aglomeración de personas o que alguien esté entregando dineros, poder denunciarlo y poder actuar como la ley manda. Listo, candidato Jonathan Vázquez, muchas gracias sin duda por este espacio. Barranca Bermeja es la información que generamos desde este punto de la ciudad, Hotel Bachué. El candidato Jonathan Vázquez refiriéndose a los últimos temas más importantes la última semana en lo que va de esta contienda electoral de cara a la alcaldía de Barranca Bermeja. Esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda para las Noticias, Camilo Santos.